Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho. Esto eso da piojo. Acá está libre de pecazo, a favor con todo. A que botes tú esas presiones. Muchachos, y esto te limpia el desagüe en el cantar y ya vas a botar esa sabantija y vas a quedar, mira, muñeca. ¡Viva para tu vas! ¡Viva el alcohol! ¡Ay, Dios mío! Buenas tardes, alegría. Rise con Shine. Nena, lo prometido es deuda. Ya tú sabes que yo todos los años, todos los años desde que estoy aquí en las redes sociales y me pude recuperar del alcoholismo y mi vicio al cigarrillo, ahora me he dedicado para esta temporada, al igual que la de Navidad, decorar y compartirlo con ustedes. Ha sido una forma de yo animarlas, motivarlas, empoderarlas y todo lo que terminen, arla, para que ustedes también, con el presupuesto que tengas, te pongas a hacerle dos o tres cositas a tu casa. Y acuérdate, baja autoestima, depresión, ansiedad, ataques de pánico, nada mejor que darle la medicina natural. ¿Cuál es la medicina natural? Paz y tranquilidad. ¿Cómo tú consigues la paz y la tranquilidad? O sea, tienes que seguir cosechándolas todos los días y lo tienes que descubrir, porque lo que me da paz a mí, tal vez no te da paz a ti. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho a mantenerme en equilibrio, balance y orden, es la decoración. Entonces, en la decoración en las plantas, yo he encontrado mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces, pues, me gusta compartirlo contigo, porque muchas de las que están allá también se identifican con la historia de superación de Beliza. Tal vez no tienes problemas de alcohol, como siempre lo he dicho. Tal vez no tienes problemas del cigarrillo. Tal vez tus vicios, adicciones y apegos son otras, totalmente diferentes a las mías. Pero tienen solución. Entonces, pues, una de las cosas que yo he incorporado en mi diario vivir, aparte de tomar mucha agua, que también te lo he dicho, es la decoración. Y las plantas. He encontrado que me entra como un espíritu de sabor y sazón. Así que, qué bueno que están aquí. Jairo, saludos. ¿Cómo están? Qué bueno. Compartan el video. Y gracias por todo, Soco. Yo quería venir más temprano. Pero tengo una colaboración con mis amigos de la lechera, Nestlé, y tenía que postear ese video. Entonces, cuando esos brands, esas marcas me contactan para yo hacerles comerciales, exigen y chaban. Entonces, tengo que seguir las instrucciones que ellos me dan. Entonces, no me dejan postear los videos a la hora que yo quiera, como yo quiera y con el estilo que yo quiera. Pero como ellos están soltando cascajos, pues, tengo que hacer buche. You know. Anyways, vamos a lo que venimos. Yo dije que no quería estar honestamente. Mira, la decoración de la casta compartido. Gracias, Karlyn. Dios te bendiga. Por fin, puedo ver un en vivo tuyo. Hoy, sobre todo, necesito de tu maravillosa energía. Dayana. 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 Nosotros somos energía. La energía que tenemos todos los seres humanos adentro, tú tienes que descubrirla. Y tú tienes que alimentarla. ¿Energía para qué? O para construirlo o para destruir. You name it. You decide. No lo decide nobody. Solamente tú. You know. Tú decides, me voy a destruir o me voy a construir. Esto me está ayudando a sacar mi mejor versión. A ponerme bien chocolatosa y cremosa. A ser una niña linda, santa, buena y poderosa. No. Pues, entonces, no lo haga. Dase. ¿Cuál es tu termómetro? Está dentro de ti. Él es el que te va a decir si tú estás bien o tú estás mal. La paz mental. Adentro, mamichi. No lo que diga Juan de los parlotes. La sutana perenceja. Eso no. Es sutana, mengana, perenceja. Así es. No es lo que diga aquella ni la otra. La ñoñeta que digan ellos. Ellos no están viviendo la vida tuya. ¿Ok? Solamente tú vas a saber si estás bien o estás mal. Tú eres la que tiene el control. No lo tengo yo. Yo te comparto mi experiencia y lo que hay de lisa le funciona. Si a ti te funciona bien. Si no, pues también. Mira. Eso se fue como malcriada, ¿verdad? Yo dije que no quiero estar poniendo colores. No quiero estar poniendo el chinita como decimos los boricua. Como buena coroza leña. El color chinita que es el color naranja. Blanco. Y puse dos o tres cositas porque me entró como una piquiña de decorar. Vamos a poner el foro, ¿no? Me entró una piquiña de decorar pero con estos colores. Y nada, vamos a enseñarte. Sencillo, bueno y sabroso. Tú coge ideas y hazlo a tu forma, a tu estilo, a tu modo y como a ti te plazca. Porque en tu casa mandas tú, no mando yo. Aquí pues mando yo y pues yo los quiero, tú sabes, los quería blanca. Pues mira, ¿cuáles fueron las tiendas donde yo compré? Ross, que el Ross que yo tengo aquí, cerquita, es el mejor. Me vas a decir, ¿cuál es el Ross? El de Viviel, Buenaventura, Alex. A mí no me metas en otro Ross porque me pierdo. Ese Ross que tengo aquí, hasta con los ojos cerrados yo voy, riáquete. Y encuentro todo. Te amo. Le extraño sanamente. Estoy acostada sin ánimo pero quiero tu energía. No, 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 no. El que está sin ánimo es ok. ¿Cuál es el problema? Porque quieres llorar, estás triste, congojado, frustrado. Todo lo que termine en algo. Es ok. ¿Y cuál es el problema? No vamos a estar todos los días como un florete ni un florerito de mesa. No vamos a estar todos los días felices. Cuando yo estoy así, me quedo, lloro, grito, patalo y me quedo en la cama. Y que nadie me hable, no me ves por aquí, no estoy con nadie. Vaya a hacer todo el mundo la ñoña. Porque esas son emociones que tienes que dejar que corran por tu cuerpo. Está bien, pero sí, pero ah, que no tengo ánimo, que estoy triste. La gente se enfogona porque están tristes. Mi hermana, pero para eso es que Dios nos dio las emociones. Lo que no puedes es todo el tiempo alimentarlas y ponerlas. Porque si no se ponen gorditas y coloras. Crecen las emociones, te las ambes. Pero estamos para eso, chulita. Vamos a lo que vinimos. Que es que por eso no leo. Porque si yo las leo a ustedes, yo que me desenfoco. Ok, empezamos. Te voy a enseñar las cosas que he ido comprando. Porque me envolví comprando cosas. Yo digo, Dios mío, estamos en el otoño. Y estas mujeres allá afuera están esperando las calabazas, calabazas. Todo el mundo para su casa. Aquí está. Ay, me quedo sin aire. Mira este espejo. Este espejo tiene, magnífica. Este espejo tiene este stand. ¿Dónde está el stand? Míralo ahí, tú lo estás viendo. Es como si fuera un cuadrito. Pero a mí no me dio la gana. Estate quieto, papi. A mí no me dio la gana. Y yo lo que hice fue que lo dejé. Porque así es que se supone que tú que vas. Yo lo compré en Ross. Pero tú sabes cuál es el problema de Ross. Que todos ustedes lo saben. El problema de... Porque tiene... Ay, Dios. No me gusta que esté el... El... El flash, pero es ok. El problema de Ross es que tú vas... Así para que me vea. Que tú vas, mamita, y tienes que coger las cosas. Fuáquete. Cógelas. Porque si no, baja el otro día. Ya voy. Ya empezó la lavadora a jorarme. Nena. Entonces tú baja el otro día. Ya no está. Ese espejo, no sé cuánto me costó. Yo no le quito los precios a las cosas. Yo soy así bien especial. Eh... No recuerdo cuánto costó. Pero sí. Yo lo puse en ibeliza.com. Como yo sé que ustedes... ¿Dónde lo compraste? Y cuando vaya no va a estar. Tú vas a mi tienda ibeliza.com. Y dice productos que yo uso. Y ahí yo puse el espejo. Puse el banquito. Un montón de cosas que yo te voy a estar enseñando. Porque, mami, baja el arroz y no va a estar. ¿Tú no? Ok. Entonces así pues me apoya. ¿Viste? Mami, mami, mami. Yo soy... Ajá. Dime tú. ¿Cuándo tengo que aprovechar? Pues yo amanecí con mucha energía. Bendito Dios. Ya lavé mi troca. Hice una hora de... Ajá. Está... ¿Quién está esnú? Hoy necesitamos live de una hora mínimo. Mira qué fresca. Llevo poco tiempo siguiéndote y me encantan tus lives. Más en el día... Mira, pues ok. Seguimos. Asómate y ríete. A mí me gusta este... Ese cojín porque pega, ¿verdad? Y yo le puedo poner... Venden como un cover. Y tú los puedes cubrir, ¿verdad? Para mí no me da la gana porque vuelvo y te digo, yo soy cuerúa y soy sinvergüenza. Yo te digo que es que yo no soy fácil. Es de Easter. Cállate. Entonces yo dije, vamos a ponerlo así. Así. Y se le ven las bolitas. Que se vean acá las bolas. Magna. No se ve el Easter. Mami, mami, estamos en Easter. Cógelo suave. Nada. Ya aquí tú sabes que es todo lo mismo. Esta mata, mamichi. Una vez... Vamos a decirte de todo porque como tú eres así. Que te gusta saber todo. Tú eres igualita de chismosa que yo. Una vez a la semana el agua. Cada seis meses más o menos. Digo seis meses y a veces pasas tú un año. Benditos a Dios. Pero trato de cada seis meses cambiarle la tierra. La saco de ahí. La limpio. Le corto las raíces. Fuacate y chon. Y la meto en ese envase. Ay, es que me entró un mensaje. Por eso me quedé así como tactamudeando. Y mira qué bella está. ¿Por qué está tan linda? Porque está al ladito de la ventana. ¿Viste? Si yo no hubiese dejado el alcoholismo, yo no me hubiese podido disfrutar estas cosas que yo me estoy disfrutando ahora. Viste que ser sobria no significa nada más dejar de beber. La sobriedad y dejar los vicios, las malas costumbres y la poca vergüenza te trae muchas cosas buenas. Y empiezas a disfrutar todas las cosas de la vida sana y todas las cosas gratis que la vida te ofrece. Ok, continuamos. Entonces, adiós por aquí no hay nada de punky. No hay magnífica. Nada, esta vela. Ok, te dije. Fui a Ross, a Marshall y a Walmart. Y el Marshall de aquí de Orlando está junto con Home Good. Ok. Ay, gracias por las estrellas. Mira, esta es de pumpkin. Y yo quisiera que tuvieras el olor tan apoteósico que hay en esta casa. Ok. Saludos, buenos días María de Los Ángeles. Todo esto. Ay, bien, pues yo he enseñado hasta que no hay ni una calabaza. Esta nada más. Y la, y la, 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 la vela de pumpkin. Dase. Ok. Esta matita me la compré en CVS. Una, una sábila. Agua una vez en la semana nada más. CVS que pronto va a venir el anuncio de CVS. Lo posteo el jueves. Así que vayan cuando vean, cuando me vean anunciando el anuncio de CVS. Entonces tú mire y Melisa está haciéndole un anuncio a CVS. Y me tienes que apoyar chicas para que me sigan llamando. Me sigan llamando y me sigan pagando. Para que yo siga haciendo el anuncio a todo el mundo. Y entonces todas esas cadenas grandes. Y yo puedo seguir aquí haciéndolos live bien tranquilita. Y tú te los disfrutas. ¿No? Ok, continuamos. Bueno, aquí, ya, hello, autum. Autum, no ha llegado, pero ya lo llamamos. ¿Está bien? Asómate y ríete. Se me cayó esta cuestión y se me rompió. Y yo dije, yo no lo voy a botar. No, chula. Sorry, con excuse me. Y lo tengo aquí puestecito porque no, mi hermana. Yo no voy a botar eso. ¿Quién lo va a ver? Nena, que hay de nuevo con el viaje. El viaje es en mayo. ¿Ok? No te puedo dar detalles todavía porque eso son cosas que uno tiene que mantener en secreto poquito a poco. Pero luego vamos a hablar del viaje. ¿Está bien? No ahora porque todavía eso se está planeando, pero es en mayo. ¿Está bien? Ok. Este palo es el palo de Olive. Y una de ustedes me dijo por ahí que ese palo simboliza la paz. La paz y la tranquilidad. Te compras el palo y tu casa se va a llenar de paz. Nena, date quieta. Mira, yo lo puse en ibeliza.com. También lo puedes conseguir. Eh, nena, tú lo ves. Cuando yo lo compré, lo compré en Hobby Lobby. Se me olvidó añadirte que también fui a Hobby Lobby. Eh, saludos de Windham Lakes. Uh, vecina. Mira, este palo, cuando lo veas en mi cuenta, lo vas a ver flaclenco, flaclenco. Te digo, ingigío, así. Así mismo yo lo compré en Hobby Lobby. Y yo dije, pues ese palo está culi-seco, culi-seco, culi-seco. Pero tú lo abres. ¿Ve? Ya no habían tampoco. Mami, baja ahí el palo. No está. No había. Entonces, lo que hice fue, esto es de Ross, ya que lo tenía hace tiempo. Le compré el musgo, que el musgo es esto que está aquí. Ay, espérate, el teléfono. Eso es de olivo. De oliva, ajá, el palo de oliva. De olivo, ajá. Le compré el musgo, que lo compré también en Hobby Lobby. Y lo puse ahí. Digo, trae una canastita bien triqui-triqui. Bien tri-li-li. Bien te cata. Pero yo lo puse aquí. Lo abrí. Le puse el musgo. Dime tú que este palo no parece de verdad. ¿Ok? Está en ibeliza.com. O puedes conseguirlo. Entonces, cállate. Cuando tú vas a Walgreens. Y vas a Walmart. Te vas a encontrar. A esta escoba. Nena, y esta escoba lo es todo. Es la escoba de cinnamon. Yo la tengo aquí hasta escondidita. ¿Verdad? Nena, para que cuando tú entres. Para que te dé una galleta. De pumpkin. De olor a pumpkin. Entonces, esto ya que es viejo. Esto yo lo compré en Ross también. Buenos días de Virginia. Esto es todo lo que yo tengo de forma. De las calabazas a calabaza. Todo el mundo para su casa. Ya para Navidad voy a cambiarlo un poquito. Entonces, aquí en la entrada. Esto que me lo compró mi esposo. Puse esta. ¿Ok? En la entrada. Mira que chévere esos colorcitos. Espérate que no se vean los números de las casas. Porque después ustedes aparecen para acá. Ok. Y ahí, aquí afuera. No se ve tan bien. Porque es en las noches. Que se ve mejorcito. Ok. Y es en las noches. Cabe destacar que esta mata que tú estás viendo ahí. Es una hija de su madre. Porque la mata. Yo la sembré y la puse bien bella. Y la condena. Se me murieron. Y no sé qué. Las ignoré. Váyanse para la ñoña. Para la ñoña fue que la condena. Mira, salió. Cuando le dio la gana. Es una mata potrona. Igualitos que ustedes. Y que yo. Te digo a ti. Esto lo pinté. ¿Te quieres reír? Asómate los chivos. Mira, mira, mira. Mira eso. Mira eso. Yo me di cuenta después. Y va a ir magnífica. Pero nada. Voy a dejar. Voy a dejar así. Eso no se nota. Pero anyway. Porque quería unos nuevos. Mena. Y esos carísimos. Yo pero si es que los que yo tengo están bien. Eran azules. ¿Por qué los compré azules? Ahora no. Porque no me pegaban con la casa. Y se me antojo que los quería gris. Entonces. Pues los pinté ayer. De un prontito. Chiqui, chiqui, chiqui. Un spraycito y ya. El espantapájaro. El pobrecito. Está enchismado. Te está dando la espalda. No quiere que lo vea. Entonces. Esto fue mi esposo que lo puso ahí. Honestamente no me gusta. El que va es esto. Pero mi esposo. Pues para hacerlo sentir. Que él también está colaborando. Pues yo no. Estas matitas las voy a sembrar. Allí. En esto que está ahí de barro. Las voy a sembrar. Ya hoy no. Porque está dando el teterete de sol. Pero las siembro tal vez mañana. Más temprano en la mañana. Como te dije. Hoy en la mañana. Estaba brigando con un video de la lechera. Y estuve bien ocupada. Brigando con mis hijos. Con ese video. Y entonces. Pues bueno. Pues ya salí de todo eso. Y no me dio tiempo. Sembrar las matas. Esto que muchos de ustedes me preguntan. En Ross. ¿Ok? Esto está en Ross. Digo. Lo compras hace como tres años. Suerte si lo consigues, mija. Y no lo he puesto en mi tienda. No lo he puesto en mi tienda. Pero déjame ver si le digo a mi esposo que lo busque. Entonces vámonos para acá. Cállate. Te voy a enseñar esto ahora. Déjame limpiar. Déjame limpiarte. Que es que está sucia. Espérate. Hablemos. Hablemos de esto, nena. Agárrate las extensiones y la peluca. Y todo lo que tienes tú demás. Mira esto. Yo compré este un Walmart. Y quedé mala de los nervios nerviosos. Porque estas son las plantas que yo tengo ahí. Ellas tres yo las tengo ahí. Y entonces tú le quitas un gancho. La pones aquí en agua. Y ellas empiezan a echar sus raíces. Y si te da la gana, las dejas ahí. Si no, las sacas y las pones en otro lado. Tú sabes que aquí todo el mundo se gobierna. Quedé mala de los nervios nerviosos. Mira qué bello. La puse ahí. Ok. Esta a mí me da una página tranquila espectacular. Esto es de Ross. Esto es un picador. Te estoy diciendo que yo fui a comprar Ikea calabaza. Y terminé comprando un montón de cosas para la casa. Esto es otro picador. Entonces yo los puse ahí. ¿Qué estás? ¿Cuál es la función de esto? Mamichi me está tapando esto aquí atrás. Y todo este cablereteo. ¿Viste? Este es el abridor que a mí me gusta tenerlo ahí encondido, como diría mi esposo. Me gusta tenerlo ahí porque, no sé, a mí me da trabajo. Tenerlo debajo de, tenerlo en el gabinete. Yo quiero que esté ahí porque lo que yo lo busco y tú me pongo, me, 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 me pongo mala de los nervios. Anyway, entonces, hablemos, hablemos debajo de la nariz. Hablemos de Lucy. ¿Quién es Lucy? Mi matita de menta. Que de repente, tú la estás viendo ahí porque me gusta la decoración. Pero Lucy necesita estar al lado, aquí en la ventana, para que Lucy coja los rayitos del sol. ¿Ves? Este es Lucy. Ahora tú la estás viendo ahí porque te la estoy enseñando. Cuando yo apague el video, Lucy va aquí. Y va a estar ahí un ratito. ¿Ok? Y después, entonces, por la noche, vuelve Lucy para atrás. Estás viendo. Y me decora esto aquí bien bello. Asómate que está pastilla aquí. Pero como eso nadie lo sabe. Te digo a ti que es que yo me las invento, ¿eh? Yo me las invento. Esta calabaza. ¿Estás preparada? La ca. La ca de quién, explícame. ¿Quién en esta casa tiene la ca? Henry. Ibelista. Adrián. Adrián Gabriel. Sebastián William. William es mi papá. Por eso tiene el nombre de Sebastián William. Bianca Sofía. Que es mirena grande. ¿Dónde está la ca? No sabemos. Pero entonces, a mí me gustaba esa calabaza. Yo me la tengo que comprar. Estaba en especial. ¿Dónde ya la compré? No me acuerdo. Pero ya te dije a las tiendas. Pues yo dije, mira. ¡Qué fea! La ca de qué fea. Ah, no, no es casco. Mira, y güey. Entonces, pues ahí está. Entonces, aquí está. Mi esposo. Mi esposo también se las da de decoración de interiores. Me dijo, vamos a poner esas chinas ahí. Chinas, estas naranjas. Porque pegan con los colores del pumpkin. Y yo, ok, there you go. It's ok. Entonces, esto. Mi amor. Esto es de... Ay, ¿dónde la compré? Ay, no me acuerdo. No sé si fue Marshall. Créeme que aquí de abajo tiene que tener el ticket. Déjame ver si lo veo. Porque es que yo no le quito el ticket nada ni nada. Ay, olvídate de eso. Pero anyway. ¿Ves? Mira qué lindo. Es como un stand. Me encantó. Esto es viejo. Esto es de Walmart. Espera, déjame dar la vuelta. Aquí no hay nada. Aquí es lo mismo de siempre. Y todo esto es de Hobby Lobby. Hobby Lobby. Hobby Lobby. Ross. Ross. Hobby Lobby. Viejísimo. Los compré hace como dos, tres años. Bello todo. Besito desde Cuba. Un saludo a mi gente de Cuba. Que tengo un montón de una comunidad bien grande cubana que me sigue. Es increíble. Así que, mi gente de Cuba. Besito de coco. Esto lo compré en Cracker Bar. Para todo el que sabe, Cracker Bar es una tienda, es un restaurante bien rico que tenemos aquí. Está en muchas partes de muchos estados de los Estados Unidos. Es cariñoso. Oyes. 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 Pero yo me antojé de esta vela. Y yo me la tenía que comprar. Y cuando yo me antojo, mi hermana, a mí me importa un pepino angulo. Esto. Yo digo, olvídate que la última la paga. Quien nos trajo. Y daste. Entonces, me la compré. Ok. Ajá. Seguimos. Esto. Y me dice el vasito. Es de la misma decoración. ¡Qué vasito, Hermelinda! ¡Qué vasito! ¡Ay, Dios, Hermelinda! Sebastián se sentó aquí a contar su dinero. Y me dijo, mami, no lo toques. Ahí le deje su dinero. O sea, tú sabes, con la caja fuerte. Esto. Esta mata es de mentira. ¿Por qué no tengo una mata de verdad aquí? Porque aquí todo el mundo se sienta. Y esto lo menean. Pa' aquí, pa' allá. Y entonces, no quiero estar. Acuérdate, la paz mental hay que cultivarla. Y ustedes saben que mi esposo y mis hijos tienen artritis. Y tienen poca vergüenzitis. Y entonces, ya que mi esposo y mis hijos sufren de esa enfermedad de sinvergüenzitis y artritis. O sea, tienen problemas con las manos. También son sordos. Yo sé que ustedes saben que yo tengo mis hijos, los tres, y mi esposo. Ellos son sordos. No son mudos. ¡Qué pena! Estoy rebajando. Mira, no cojan patrofeo. Qué rápido sale alguien ofendido por ahí. Y pues no pongo mata de verdad porque me la van a... Ya tenía una aquí de verdad y las hojas estaban así. Y para yo conservar la paz y la armonía de esta casa, pues mejor pongo una mata de mentira. ¿You know? Gracias por las estrellas, espérate. Jocelyn, amo tu contenido y me ayuda a pasar mi ansiedad más llevadera. Claro, mamita. La ansiedad es exceso de estar pensando en el futuro. Esa es la ansiedad. Y pensando en el pasado. La ansiedad se resume que no vives el presente, periodo. Porque estás o en el pasado o en el futuro. Eso es la ansiedad. Piensa. Ponte a darle casquaychón. Casquaychón es que yo me pongo a hablar inglés. Casquaychón es casco. Alguien me preguntó a la cocina. ¿Qué pasó con la cocina? Esta es la cocina. Estas son las calabazas que las compré en Walmart. ¿Para o tiene una letra? Ah, no. Y se me olvidó enseñarte esta, espérate. Esta es de madera y la compré en Ross. Mira qué bella. ¿Y sabes qué? Se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí porque mira qué linda. Aquí se va a quedar. Ven, becha. Buenos días, Canela. Ay, qué lindo tu nombre, Canela. Vamos a enseñarte. Este banquito que me encantó, que lo compré en Ross, ya no está. No, habían dos. Y yo fui el primer día y lo vi. Ay, al otro día fui, quedaba ese. Santa Cachucheichón. Lo cogí antes de, porque si no, mamá, yo iba a estar deprimida una semana sin poder dormir y buscando el banco hasta por debajo de las piedras. Míralo aquí. Lo puse en mi tienda, ¿ok? Lo puedes conseguir en ibeliza.com. Ya te lo dije, está disponible en mi tienda, ibeliza.com. ¿Está bien? Lo puse ahí. Le puse esto que lo compré en Ross. Esto es un... una sabana ahí que todo el mundo aquí hasta se limpian con ella. Pues ahí le enganché. Esto es, no recuerdo si lo compré en Walmart el año pasado, en Ross. Vamos a ver. No. Es de tela. Y es bella. La puse ahí. Esto es de Ross. ¿Ok? Entonces, no me da la gana... Esto es del Fall, ¿verdad? Y me acuerdo que lo compré en Ross el año pasado. No, mentira. En Walmart, en Walmart, en Walmart. Happy Fall. No me da la gana de que se vea. No, no quiero. Yo quiero que sea... Yo quiero que se vea así. Nada más. Tengo que sacudirlo. Y cogí y lo puse ahí. Tal vez tú dirás, esta casa parece... Esta casa civiliza parece un museo. Ay, pero a mí me gusta. Entonces, este es de Walmart. Y ese es de Walmart del año pasado. Leti. Leti me dice que yo soy una chopaholic. Ay, espérate. Leti. Mira, honestamente... Yo no soy de mucho las tiendas. Y tal vez tú me miras... Te parece que va todo el mundo así. Oh, no. Ya no va a las tiendas. No, que va. No soy de mucho las tiendas porque soy una chopaholic. Es verdad. Entonces, trato de evitarlo, mami. Porque una vez voy, algo me gustó y yo no pienso. Yo no pienso. Yo digo, olvídate. Después resuelvo. Y como los chavos siempre aparecen. Yo tengo como que esa mentalidad. Como los chavos siempre aparecen. Los chavos están. Hay que buscarlo. Y yo busco la manera de encontrarlo. Mira, qué chavienda. Y como tengo esa mentalidad, pues todo lo que me antojo. Yo creo que estoy más caprichosa. Culpa de William Rivera y a mi vulgo. En especial a William Rivera, mi papá. Me consintió desde chiquita. Ese es el culpable de todos mis males. Porque yo soy la nena consentida de él. Ay, yo lo digo con mucho orgullo. Mi papá yo lo amo con locura y pasión. Mira, entonces, pues ya tú sabes. Pero yo sé que yo tengo que trabajar en eso. Pero, como lo trabajo, pues no voy a las tiendas. Pero como soy una antoja. Mira esta belleza. Todas las matas son de verdad. Y te cuento, te cuento, que me la paso cambiando. De momento estoy así. Como ya no estoy quieta. Estoy así. Y yo, esa mata como que es mi sí. Nini, me pongo a refrescar la casa. Y lo de acá se va para allá. Lo de allá se va para acá. Mira, yo no tengo el toile aquí porque Dios es grande. Porque está pegado allí. Y yo no quiero a todo el mundo haciendo las necesidades aquí en el family. Pero si me da hasta el toile hecho para acá y el baño lo pongo acá. Te digo, yo no sé si a ti te pasa que cuando tú eras chiquita, llegabas de la escuela o lo que sea, y llegabas a tu casa y tu mamá tenía todo cambiado. Y el cuarto de tu hermano ahora era tu cuarto. Y el cuarto tuyo ahora era el de tu hermano. Te digo, se tiraban unas misiones estas madres de nosotros. Yo eso no lo hago, mami, porque es que la espalda, manita. Y de momento uno cambiaba los muebles. Mi mamá siempre estaba en esa. Aquí lo he hecho en la sala que cambió los muebles para refrescar. Porque como que uno coge como que este meneo bien rico y te motiva. Que buscar la motivación no me lo guapo. Entonces no lo hago porque no me gusta que los muebles estén en ese lado. He puesto los muebles en otras, en otras, en, en, como te digo, de otras posiciones y como que no. Entonces pues esa es la más que me ha gustado, solo he dejado. Esto está en mi tienda, ¿ok? Esto es de mi hija. Fui a su casa a visitarla y se lo tumbé. Le dije, tú sabes cómo yo soy contigo y todas las cosas que yo he hecho por ti. Y todas las canas verdes que tú me sacaste cuando eras chiquita porque tú eras tremenda. En mi nivel, le puse una psicología a mi hija, una psicología ahí barata. Y me lo regaló. Y todas estas matas, ya yo te las he enseñado otras veces. Esta mata es boricua. Titi Norma, mi tía Titi Norma, que yo la amo. Esa es mi segunda madre, igual que Titi Blanca. Titi Blanca es mi tía la que vive en Fort L'Oreal del... Titi Norma me la dio así chiquitita, chiquitita. Y en uno de los viajes la pasé. Y se me puso, mira, así que Titi Norma, mira tu mata. Qué bella está, ¿ok? Todas son de verdad, de verdura. Y de momento, de aquí sigo cambiando. Ay, esto se vería mejor y así me la paso. Es bueno cambiar los muebles de posición, exacto. Qué bonita tu decoración. Pues ya, oh, la escalera. La escalera la compré en Hobby Lobby, ¿ok? Y también la puse en mi tienda. Esta es mi tienda. Ibeliza.com, como te dije. Entonces, tú le compras, tú le compras... ¡Ah! ¡Quieto, manso! Tú le compras este... ¿Ves? Esta sábana es así. Esta sábana es de Ross. Una había, una. Y yo la vi yo. ¡Ay, he hecho pa'cadena! Y la enganché aquí, ¿viste? ¿Cómo la puse? Y mira qué linda se ve. Bien cute. Esta lámpara la compré en Walmart, carísima, carísima. De verdad que la compré y después que pagué los chavos y vine para acá, estaba dándome contra el piso porque es carísima. No te voy a decir ni cuánto costó. Pero, está bella, pero como que no me gusta como se ve ahí en la noche. Porque este lado está oscuro. Y, I don't know, I don't know, está linda, pero como que la voy a sacar de ahí. ¿Dónde va? No sé, pero caras, caras, caras. Y yo, you know. Acá, esta me la regaló mi nena. Este fin de semana yo salí con mi nena. No, este fin de semana no, la semana pasada. Y nos fuimos para un marketplace y me regaló esta belleza que está aquí, carísima, yo, Dios mío, a la gente. Pero ella me la quería regalar y yo, cuca, yo le digo a mi nena, cuca. Cuca, esa mata yo la puedo conseguir en otro lado más barata, mami, yo te la quiero regalar. Y yo, pues, ok. Pero, tampoco te voy a decir el precio porque, anyway. Bueno, esto es de Marchal. La puse ahí. Esto me lo compré en Ross. Entonces, esta es la sábana con la que todo el mundo se tira aquí para roparse. La puse aquí así, por eso yo cogiendo ideas. Y ustedes mismos, ay, yo tú le hago esto y lo otro y yo me pongo a hacerle caso a ustedes. Aquí ya todo es igual. Entonces, yo tengo, esto es una sábana, una sábana gris, que se la tengo encima a los muebles porque estos muebles son de tela. Cuando yo estaba bien pelada, que yo estaba trabajando como enfermera, bien pelada, loca, pero pelada. Yo sé lo que es estar pelada o la quilla. Y mi papá siempre sacándome de los líos, mandándome chavos. Pero ya yo me estoy portando bien. Este, nena, se la compré, le compré este set de muebles a una doctora que trabajaba conmigo y me los dio a plazo. Y yo, pues dale, le compré estos muebles y esto, o sea, y este juego de comedor. O sea, ¿qué te quiero decir? Que no los cogía a mi gusto. Me gustaba que eran grises, pero no me gustaba que eran de tela. Y yo, pero nena, pa, muerta, herida. ¿Quieres algo nuevo? Pero estás pelada. Esta doctora los acaba de comprar, pero después se tenía que mudar y un revolú. Pues déjame por mi charm. Y mira, pues yo dije, vamos a hacerle tripas corazones, ya que me lo están dando para pagarlo a plazo. Eso fue hace más de tres años. Nena, entonces, pues le pongo esto por encimita para que se mantengan, porque estos hijos míos fundillos embarretados, culicé con los hijos míos, se tiran aquí. Y acuérdate que aquí todo el mundo se sienta, todo el mundo pone las nalgas y pues se ensucia. Pues entonces, pues yo, para tener paz mental, acuérdate que mi familia sufre de sinvergüencismo. Y pues yo necesito traer la paz mental aquí a mi casa. Y como no oyen tampoco, pues yo digo, bueno, pues para Ibeliza estar en total paz, armonía y acorde con la sintonía y la frecuencia de la felicidad y la mazucamba, pues necesito ponerle esto. Pues anyway, ya, ¿ves? Claro, se ve más lindo sin esas sábanas tiradas encima. Bueno, me gusta así, ¿ok? Entonces ya te enseñé todo, así es como se ve. Mi cuarto, yo hasta mi cuarto. Yo te digo, a veces yo digo, a mí me dejaron caer cuando chiquita, porque ya hasta para mi cuarto te meto. En este clóset no, en este clóset yo ahí todo lo tiro y lo cierro y yo no voy a estar pasando malas noches recogiendo ese clóset. Espérate eso. Pero te voy a enseñar mi cuarto. Mi esposo, acuérdense, acuérdense, cuando tienes esposos así que tienen problemas, como yo te dije, él sufre de dejarme todos los cables y los cargadores y cuanta cuestión, todo por ahí. Y yo no lo soporto, ¿ves? Eso para mí es una pelea acampal. Y como te digo, que la paz mental hay que cuidarla y cultivarla, pues yo me compré esto. Esto, si tú ves, esto es un hamper. Pero a mí no me importa. Yo dije, pues vamos a coger ese y ahí le metí todos esos cables, ¿ves? ¡Fua! Estás así cerrado y no se ve. Y yo voy a estar feliz de la vida y contenta y voy a querer cocinar, voy a querer atender a todo el mundo en la casa. Pero tú ves todos esos cables ahí y lo que me da es, empiezo yo a bajar santo y a pelear y a mandar a todo el mundo para donde, está para allá, para donde tú mandes a toda esa gente que tú no quieres. Entonces. Que viene un huracán. Espérate. Espérate, interrumpimos la programación. Espérate. Mira que yo voy para Chicago la semana que viene. Espérate, mira, estoy para Puerto Rico. Mira. No, nena, mira. ¡Fu! ¡Fu! ¡Zape! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, espérate! ¡Ay, pero estás teniendo! Tú estás a punto de parir. Mira para allá. Está bajita, a ver. Le cabe el puño ahí. Cuando le cabe el puño es que ese muchacho está ready para salir. Espérate. ¡Ay, Dios mío! Espérate, interrumpimos la programación. Ajá. ¡Ay, no! Espérate, espérate, no te vayas. Ay, no, mamá, cálmate, bájame de tres, bájame de tres, que yo pienso, yo pienso, yo pienso y la... Mami, Ricky Martin va para Chicago. La semana que viene yo iba a conocerlo con una actividad que nos invitaron. Y de ahí me iba para Puerto Rico a compartir con mi mamá y mi papá. Y no he comprado el pasaje por esa misma ñoña. Porque yo después en casa y viene un bendito huracán de esos para acá y mira, dicho y hecho. Anyway, seguimos. ¡Ajá! Continuamos. Aquí está el cuarto. ¡Ay, por poco me caigo! Aquí está el cuarto. No, 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 me voy. Me voy aquí, sigo. Ok, no te vayas. A ver, iguli. ¡Garay! Nada, me compré esto en Marchal, ve, estos cojines, cojines viejos que yo tenía y me compré. Miren, esto está bien de moda. Viste la cama, ponle un conforter nuevo o el que tú quieras. Mira, este blanco que lo venden donde quiera. Mira, este, este, este blanco que lo venden hasta barato. Lo venden así bien baratito y todo. Mis deditos, qué lindo. Lo venden así baratito y todo. Te lo compra, ¿verdad? Y tú le tiras, el truquechón está en los cojines y le tiras una sábana de esta, nena. Mira, mira qué cosa más bella. Esto es lo que le da el final touch a esta cama. ¿Ok? No, yo soy de las que esta casa, a mí no me gusta que nadie, que nadie, que parezca que aquí nadie vive. Compré esto porque yo pongo mi chancleta. Aquí yo puse esos dos cojines, que en realidad eso es para poner estos cojines por la noche, pero no. Yo no quiero ver eso vacío, solo encaje esos dos cojines que, ah, ríete, ríete, ríete. De crisma. Pero yo lo puse aquí así, que nadie. Oh, y este, mira, de Easter. No, mami, te la tienes que inventar porque tú no la montas, te la montan. Y ahí está, un espejo triqui, triqui. Ese espejo, ¿dónde? Yo creo que es de Ross. Mis cortinas, estas cortinas no me gustan porque quedan brincacharco. Es como cuando te pones lo, como cuando te pones la ropa brincacharco. Pero me gusta este estilo así, solas tengo ahí. Siempre yo que las voy a cambiar, nunca las cambio. Ya, esto aquí. El baño. Ese baño no está, no está muy, muy que digamos, no te lo voy a enseñar. Y ya, ya. Y de repente, esto estaba en la sala y de la sala vino para acá. Y así yo me la paso, nena. Así yo me la paso. Y este es mi cuarto. ¿Viste? Ay, mami, yo no te puedes quejar porque yo te llevo, yo te doy una trillita para todo. Para todo, para todo. Este es el pasillo, el cuarto de mi nena, el de Seba y el de Adrián. El de Adrián está, olvídate, Folguera Baure. Ya tú sabes, pero como ya tú sabes que yo la paso bien, pues hay días que la sorda me tengo que hacer yo. Ya te enseñé absolutamente todo. Espero que te hayas animado. Esta es mi decoración como me gusta. Donde está el café, que está más frío, que lengua, que lengua he muerto. Lo hago para que te anime, ¿ok? Tú vete a las tiendas que tú quieras, el Dollar Tree. Es una tienda que venden barato y puedes inventar. Y compras con que es una calabaza trililí. Y le engancha y créeme que esas cositas te ayudan. Porque lo que entra, lo que, lo que entra por aquí y lo que se ve por aquí, créeme, que tiene mucho impacto aquí. ¿Ok? Así que te mando un besito de coco, me voy, porque tengo cositas que hacer, mi hermana. Un par de estas cositas están disponibles en ibeliza.com. ¿Ok? Igual que mis prendas, en ibeliza.com. Ahí tú entras, está todo. La camisa del Bigs. Todas estas cositas están a la orden. Acabo de poner un video de la lechera en TikTok y en Instagram. Vayan, apoyen la receta. Compártanla. Porque eso me ayuda. ¿Ok? Eso me ayuda a seguir creciendo en las redes y a seguir teniendo propósitos. Dios los ha utilizado a ustedes para que yo sea una mujer diferente y para tener propósitos. ¿Ok? Así que gracias por estar aquí. Y acuérdate que tú tienes, tú quieres, tú puedes y tú lo vas a lograr. Moacata te quiero. Tú tienes, tú quieres y tú puedes. Y te lo digo yo. Que tú tienes, tú quieres y tú puedes. Porque tú eres un arte. Moacata. Moacata.